Así es, gracias compañeros, estamos en tiempo de cuaresma y en Comayagua, siendo la capital religiosa, se están ya preparando los artesanos de las alfombras y también los miembros del Comité Cultural de Comayagua. Porque es importante resaltar acerca de estas actividades. Me acompaña Doña Yasmín de Montes, Doña Yasmín, listo ya con las actividades de las alfombras. Así es, ya estamos comenzando con esta actividad, preparándonos para la Semana Santa y en un inicio pues estamos ya viendo el tema de las alfombras, que es un trabajo arduo, un trabajo costoso y entonces por eso empezamos con esto. Sí tenemos ya varias reuniones de estarnos reuniendo con los que hacen las alfombras y ahorita estamos en el periodo de la recolección del acerrín. Ahora bien, la Alcaldía Municipal a través del Comité están dando toda la logística para que esto se lleve a cabo. Sí, así es. El procedimiento es que, por ejemplo, nosotros, la comisión, junto con la directora de la Casa de la Cultura, hacemos los contactos con los acerraderos. Ahora es difícil conseguir el acerrín porque los acerraderos pues ya no lo regalan. Ahora hacen comercio de él o lo venden porque se necesita en las maquilas, se necesita para exportación. Pero siempre ellos están muy anuentes a donarle a la alcaldía este material. Entonces nosotros vamos con las bolquetas de la municipalidad a los acerraderos a recoger el acerrín. Luego esto lo depositamos en el plantel de servicios públicos y ahí pues la gente que va a hacer las alfombras lo van a recoger para empezar el proceso de teñirlos con la añilina. La alcaldía les proporciona el acerrín y la añilina, pero les proporciona esto a las personas que son voluntarios en hacer las alfombras. Ahora se da el otro sistema que hay patrocinadores de las alfombras, empresas, instituciones, que si ellos aportan una cantidad de dinero a través del Comité Cultural Comayagüense, entonces a estos signos se les proporciona la añilina porque ellos los patrocina una empresa. Ahora bien, cabe resaltar y para culminar, ¿ya han habido reuniones con los artesanos? Sí, hemos estado reuniéndonos, estamos en el proceso de formar ya un comité permanente porque lo que no queremos es que esta tradición se nos vaya a perder, que las familias que siempre han existido en la confección de alfombras siempre estén animadas y que motiven a sus descendientes, a sus sobrinos, a sus nietos, porque esto es una tradición muy linda y que la tenemos que tener siempre los comayagüenses porque aquí fue donde nació las alfombras. Ahora lo hacen en otros lugares, es lógico, verdad, es bueno, pero Comayagua es su principal tradición en Semana Santa con sus bellas procesiones. Bueno, muchísimas gracias Doña Yasmín de Montes, estaremos pendientes de todas las actividades previo a la Semana Mayor y también en la elaboración de las alfombras, que hay muchas familias en este momento ya están trabajando porque falta poco menos de un mes para estas bonitas actividades religiosas que se llevan a cabo en la zona central. David Matut en cámara con ustedes, adelante. Adelante.